En las afueras de la funeraria de la Fuerza Armada se observa una fuerte presencia militar y policial, mientras familiares de las víctimas llegan con arreglos funerarios. Hoy por la tarde, una caravana de ambulancias ha arribado al lugar, transportando los cuerpos de las nueve víctimas del trágico accidente de helicóptero ocurrido el domingo en el distrito de Pasaquina, la Unión Nord. A pesar de que las autoridades aún no han emitido una declaración oficial, fuentes extraoficiales indican que el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, podría ser velado en Aguachapán. Por su parte, los restos del comunicador David Cruz serán trasladados a su natal Tecapán, Usulután.